Oíme una cosa, porque yo no sé si está relacionado o no al hombre de gris, pero Solari Parravicini también hablaba mucho de lo que sería el Papa Negro. No sé si le encontrás una relación, o si podés decir algo al respecto. A ver, vamos a entrar de vuelta en un berenjenal. Pero bueno, a ver. Como suele ser. Sí, viste. Buen traste al hueso, estás entrando al hueso. A ver, y por el respeto que mereces, algo te voy a decir. Lo que se viene interpretando. El Papa Negro, fíjate Francisco, más allá que hay un montón de cosas adentro, ¿no? Mantra. Es jesuita. Usa el manto negro. Y aparentemente es el Papa, el último Papa. Voy a decir algo. Exacto. Este es el último. A mí, esto es una infidencia, yo lo tengo oculto, pero igual no voy a decir tanto como para que tampoco... Yo recibo, como me pasó con el hombre gris, recibo un boceto del Papa Este, de Bergoglio, que después pasó a ser Papa. Y te voy a contar, esto es bueno, una frutillita para vos y para tu gente, para que lo sabés. Pedro Románio era muy amigo de Bergoglio. Ajá. A él le interesaba, hay artículos que lo podés buscar, a él le interesaba mucho el tema Omni para psicólogo. E iba siempre a estar charlando con Pedro estos temas. Pedro estaba muy enfermo en sus últimos estados, estaba entrenado ahí en el hospital de la Fuerza Aérea, va a Bergoglio a visitarlo, charlan estos temas. Cuando se está haciendo Bergoglio, lo para, Pedro le dice, sí, vas a ser Papa. Y él le decía al viejo, a Pedro, no le decía a Pedro, uh, el viejo se volvió loco y se fue. Termina siendo Papa. Ojo que está escrito esto. Bueno, ¿qué sucede? Yo recibo un cuadro, un boceto del Papa Francisco. ¿Qué hago? Empiezo a meterme a mirar todo, porque yo nunca había visto, no es que, sí fui bautizado, pero nunca me empecé a mirar misa y nada. Me empecé a mirar misa, de cómo se movía, de qué manera. En un momento dado, yo tengo amigos cerca de Roma, y le digo a estos amigos, mirá, porque yo he seguido a Italia. Tengo charlas también, así, viste, y le digo a estos amigos, mirá, me pasa esto con el Papa. Necesitaría, no estar cerca, pero que sea verlo sin ninguna cámara, ningún filtro de foto, y sentirlo al Papa Francisco a ver si es lo que en el cuadro recibo. Bueno, se da por otra vía, no voy a entrar en detalles, estoy pegado al Papa, le entrego el boceto en mano del cuadro que todavía no estaba pintado. Al tocarle la piel, verle los ojos, tenerlo pegado, después terminé pintando el cuadro, que hoy es un cuadro secreto. ¿Pero por qué es secreto, Edgardo? Porque hay muchas contradicciones, hay muchas, no podemos, es un tema, es verdad por todo lo que rodea estas historias, pero hay gente que es atea, y vos tenés que respetar que es ateo. Yo por eso no quiero hablar mucho de esto, no, no, no. Hay gente de todo, gente que es evangelista, gente que es católica, gente que es ortodoxa, y está todo bien, porque acá los hermanos no hacen diferencia con eso. Entonces, si en algún momento este cuadro es secreto, si se soluciona todo, que puede ser con el Lombardi, lo voy a mostrar, lo voy a mostrar, porque habla de su función, del Papa Francisco. Y también vi, que es triste, también lo tengo escrito, de parte de su muerte y parte de otras cosas que van a suceder. Entonces, es un tema rápido. Te cuento esto solo, casi que muy poca gente, solo mis amigos lo saben, han visto el cuadro. Pero, bueno, hoy por hoy tiene que ser así. No estamos maduros, igual que hablar de política. Si no te dicen, cha, 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 cha. Los hermanos no hacen diferencia de bandera, ni color de pie, ni político, ni de partido de fútbol, de nada. Mira en el interno. Y eso es lo que tenemos que tratar los humanos, dejarnos de mirar hacia afuera, mirar hacia adentro. Y mañana el equipo lo arma a Dios, no nosotros. Y vos vas a decir, uy, con este, con aquella, sí, hermano. Es el equipo que fue más donde arriba. Dale, lima y va para adelante. Cumplí la tuya. Esto es así. Vos igual ya lo vas a ver, en algún momento te lo mostraré, pero no, no, ahora no. Bueno, hay otro, a ver, hay otro cuadro secreto que tiene que ver con los Estados Unidos. Bueno, yo tengo, disculpame, ¿no? Si vos vas a hablar de los Estados Unidos, yo como astrólogo vengo diciendo, y esto lo vienen hablando también otros astrólogos por ciertas configuraciones, que es muy probable que los Estados Unidos de América se fragmenten. Se fragmenten los Estados. Sí, lo que yo vi me mostraron lo más trágico. Cuando es quebrado por la naturaleza, por eso es muy posterior. Una sola vez lo mostré, fue tan negativo la reacción, que dije, nunca más lo muestro. Está ahí a la reserva, el del Papa. Estados Unidos, el cambio de fisionomía continental, no, no sabés. Entonces, eso lo dejamos. Pero son cuadros que yo no puedo, no tengo, no puedo. No, no, pero pará, pará, pará. Vamos a hablarlo porque es importante. Dejémoslo para el sábado, si te parece. Sí, pero ahí lo voy a tocar. Porque imagínate, si yo vivo en Estados Unidos, yo tengo amigos que viven en Estados Unidos, y es medio duro ver todo, son los mapas nuevos yo no es que los mapas de mapas nuevos, esto lo vi, creí que esto solucionaba muchas cosas, cuando le di un par de charlas, claro la gente se ponía mal, decían esto, pasaba aquello, que el agua inundaba un tema, dije no el mensaje tiene que ser positivo, no es el momento lo mismo del Papa, por eso Jochi no sé, no voy a poder hablar mucho más que esto en algún momento capaz te lo paso el mapa